reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas hoy la enseñanza de jesús se centrará en la parábola de los viñadores homicidas escuchemos bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica soy laica consagrada y comprometida en la iglesia y he asumido cada día la tarea de practicar y compartir la lección divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de la palabra y es tan grande el cambio que he experimentado con esta práctica que no sólo he querido contárselas a través del curso que les dejo abajo en la casilla de descripciones sino que los invito a que vengan y lo comprueben espero se queden conmigo hasta el final sin más preámbulos comencemos orando al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo a mí viene ahora te invito a que abras tu biblia en el evangelio según san marcos capítulo 12 de los versículos del 1 al 12 leemos en aquel tiempo jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes a los escribas y a los ancianos y le dijo un hombre plantó una viña la rodeó con una cerca cavó un lugar construyó una torre para el vigilante se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero a su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña ellos se apoderaron de él lo golpearon y lo devolvieron sin nada les envió otro criado pero ellos lo descalabraron y lo insultaron volvió a enviarles otro y lo mataron les envió otros muchos y los golpearon o los mataron ya sólo le quedaba por enviar a uno su hijo querido y finalmente también se lo envió pensando a mi hijo si lo respetarán pero al verlo llegar aquellos viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo y la herencia será nuestra se apoderaron de él lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña qué hará entonces el dueño de la viña vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del señor es un milagro patente entonces los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola pero le tuvieron miedo a la multitud dejaron a jesús y se fueron de ahí palabra del señor gloria a ti señor jesús y bien ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es preguntarnos qué dice el texto y esto nos invita a ubicarnos en el contexto de lo que hemos leído ubicar los personajes y qué sucede en ese relato vamos poco a poco averiguarlo vamos repasando los versículos y subrayando el texto y vemos que jesús se encuentra ejerciendo su ministerio en jerusalén sigue hablándoles a los sacerdotes ancianos y los escribas así como veníamos hablando en la lectura pasada también aquí continúa jesús en la misma tónica de hablarles a los sacerdotes ancianos y los escribas pero esta vez les habla en parábolas para darle a conocer quién era y de dónde venía su autoridad ya que le habían preguntado y lo habían interrogado quién le había dado esa autoridad cuando jesús entró al templo y sacó a los mercaderes del templo ellos le preguntaron que con qué autoridad hacía eso y ahora en esta parábola que es la que le sigue a ese relato jesús trata de explicarles de dónde viene esa autoridad sin embargo había un conflicto entre jesús y ellos porque no querían entender y cada vez más se daba a conocer la intención que tenían de eliminarlo no eran buenas intenciones la que los acercaba jesús vayamos al versículo del 1 al 9 y ahí encontramos la parábola de la viña precisamente y es la respuesta de jesús a los hombres de poder la parábola de la viña es un resumen de la historia de israel un resumen bonito sacado del profeta isaías podemos revisarlo en isaías capítulo 5 versículos del 1 al 7 te invito a que lo hagas es un relato muy bonito y por medio de esta parábola jesús da una respuesta directa a los sacerdotes escribas y ancianos que le habían preguntado con qué autoridad haces estas cosas ¿quién te dio esa autoridad? en esta parábola jesús primero revela cuál es el origen de su autoridad él es el hijo del heredero nos dice la lectura envió a su hijo en segundo lugar denuncia el abuso de la autoridad de los viñaderos esto es de los sacerdotes y ancianos que no cuidaban del pueblo de dios en tercer lugar defiende la autoridad de los profetas enviados por dios y masacrados por los viñaderos en cuarto lugar desenmascaran las autoridades por haber manipulado la religión y por matar al hijo porque no quieren perder la fuente de ingresos que consiguieron acumular para sí a lo largo de los siglos ahora sigamos en el versículo 10 hasta el 12 y nos encontramos con la decisión esa decisión de esos hombres confirma la denuncia hecha por jesús los sacerdotes escribas y ancianos entendieron muy bien el significado de la parábola pero no se convirtieron ahí está la clave no querían convertirse tenían cerrado el corazón tenían cerrada la mente todo lo contrario mantuvieron su proyecto de tomar preso a jesús rechazaron esa piedra fundamental de la cual nos habla marcos allí en el versículo 10 pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque tenían miedo a la gente así los discípulos deben saber lo que les espera si siguen a jesús los hombres de poder en el tiempo de jesús eran clasificados de la siguiente manera eran los sacerdotes que eran los encargados del culto en el templo donde se recogían eran los diezmos el sumo sacerdote ocupaba un lugar central en la vida de la gente sobre todo después del exilio era escogido entre las familias que detenían más poder y riqueza después le seguía los ancianos o los jefes del pueblo que eran los líderes locales en las aldeas y ciudades y su origen venía de los jefes de las antiguas tribus luego vemos a los escribas y doctores de la ley que eran los encargados de enseñar ellos dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo observar en todo la ley de Dios no todos los escribas eran de la misma línea unos estaban ligados a los fariseos y otros a los saduceos luego le sigue los fariseos el fariseo significa separado ellos luchaban para que a través de la observancia perfecta de la ley de pureza el pueblo llegara a ser puro separado santo como lo exigía la ley y la tradición por el testimonio ejemplar de su vida dentro de las normas de la época tenían mucho liderazgo en las aldeas de Galilea los herodianos era un grupo ligado al rey Herodes Antipas de Galilea quien gobernó del año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo los herodianos formaban una élite que no esperaba el reino de Dios para el futuro sino que lo consideraban ya presente en el reino de Herodes los saduceos eran una élite laica aristocrática de ricos comerciantes o latifundistas eran conservadores no aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos como por ejemplo la fe en la resurrección y la existencia de los ángeles por último tenemos el Sanedrín era el supremo tribunal de los judíos con 71 miembros entre ellos el sumo sacerdote los sacerdotes ancianos saduceos fariseos y escribas tenían gran liderazgo junto a la gente y representaba la nación junto a las autoridades romanas bien y este era el panorama que envolvía Jesús y lo que nos mostró Jesús en este trozo del evangelio y ahora que ahora le vamos a sacar el mensaje para nosotros hoy pasemos al siguiente paso qué me dice a mí hoy este evangelio qué me enseña cuál es el mensaje que me deja y podría compartir con ustedes lo siguiente yo siento que el evangelio de Marcos es cuestionante y muy actual porque hoy nos enseña que ese dueño de la viña es uno solo y es Dios nuestro padre celestial en esa viña la iglesia realiza su trabajo como servidora ella no es la dueña de la viña sencillamente es servidora y su misión es trabajar para que dé fruto quien conforma la iglesia todos nosotros conformamos la iglesia y nos toca trabajar en esa viña pero no somos los dueños ahora nos toca dar frutos pero cuántas veces nos hemos encontrado en el camino tropiezos que nos evitan llevar a cabo el trabajo que se nos encomienda que nuestro trabajo de fruto cuántas veces hay grupos que presionan que impiden que el trabajo se lleve a cabo cuántas veces encontramos obstáculos que se le colocan a los evangelizadores para que no cumplan su trabajo a los catequistas a los que visitan a los enfermos cuántos obstáculos que superar para llevar a cabo esa misión en la viña del Señor cuántas leyes y cuántas normas imponen a veces para entorpecer el trabajo y esas leyes y normas matan el espíritu de llevar adelante un buen trabajo para el Señor entonces nos queda reflexionar para responder nosotros mismos ¿te has sentido alguna vez obstaculizado en tu servicio en tu trabajo en la viña del Señor por algún miembro de la iglesia por alguna autoridad tal vez o por algún hermano o por un miembro de tu familia o en tu trabajo que te frena y obstaculiza tu misión como evangelizador como servidor de esta viña ¿cuál ha sido tu reacción? ¿has abandonado el trabajo o has luchado? ¿qué nos enseña esta parábola de hoy sobre la manera de ejercer la autoridad? ¿cómo ejerces tú tu autoridad en la familia en la comunidad en el trabajo en el grupo que te corresponde liderar? es bueno que reflexionemos sobre todas estas cosas porque es bueno también precisar que nuestra función nuestra misión dentro de la viña del señor y nuestra misión dentro de la iglesia es justamente colaborar unos con otros para llevar a cabo el trabajo que se nos encomienda no somos los dueños hay un solo dueño que es el padre eterno y hay un solo hijo que es el heredero que se llama Jesucristo escuchamos su voz seguimos sus enseñanzas sus instrucciones cumplimos su voluntad ahí te dejo esas preguntas para que vayas completando esta lección divina y ahora te invito a que hagamos juntos una oración al padre dándole gracias por esta palabra y por esta enseñanza gracias señor porque al leer o estudiar tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad tu mensaje de hoy ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ha hecho reflexionar sobre nuestra misión y nuestro trabajo dentro de la viña que es tuya señor fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu espíritu nos ha hecho comprender y ahora señor estamos preparados para vivir según tu voluntad ayúdanos con tu gracia a permanecer siempre en ti obedientes a la voz de tu hijo y que tu santa madre la virgen maría madre también todos nosotros sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación amén bien queridos hermanos hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy esperando que haya sido de mucho provecho para ti como lo ha sido para mí y si así lo consideras no te quedes con esto compártelo en tus redes sociales dale like suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comenta te dejo en la paz de nuestro señor jesucristo y recuerda todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 13 hasta el próximo vídeo si así dios lo permite bendiciones lo que les Vitara 2 o 1 2